El Cielo proclama la gloria de Dios y el firmado de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol, y este, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo. Su órbita llega hasta el otro extremo, y no hay nada que escape a su calor. La ley del Señor es perfecta. Reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero. Da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos. Alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros. Iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura. Permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad. Enteramente justos. Son más atrayentes que el oro. Que el oro más fino. Más dulces que la miel. Más que el jugo del panal. También a mí me instruyen. Obsérvalos. Es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine. Entonces, seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi Redentor. Este versículo es un mensaje de esperanza y amor. Nos ofrece un camino hacia la paz y la satisfacción divina. El versículo nos dice que si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Los creyentes de corazón debemos sentirnos guiados por este salmo, porque nos ayudará a sobrellevar cualquier carga que la vida nos ponga enfrente. Él nos purifica y perdona nuestras faltas. Es una hermosa oración de fe, agradecimiento y admiración por todo aquello en lo que obra nuestro Dios. El cielo proclama la obra de sus manos y nosotros estamos aquí disfrutando de esas maravillas y de su perfección. Desde el momento en el que abrimos los ojos por las mañanas, debemos agradecer su bondad y compasión con nosotros los pecadores. Recordemos el poder de lo divino, de la naturaleza, de nuestro respirar, de sentir el sol y ver salir la luna. Pero también es una petición a Dios para que nos libre del orgullo, de nuestra propia avaricia, porque su amor brilla más que el oro y es más dulce que la miel. Es por ello que debemos recordarlo día y noche, para no caer en tentaciones vanas. El Salmo 19 encierra un mensaje de esperanza y consuelo. Habla de la importancia de comprender y tener presente la presencia divina de Dios, incluso en aquellos tiempos de adversidad. Es un recordatorio de que el Señor siempre está con nosotros, incluso cuando podemos sentirnos solos y desamparados. Habla de la protección y la guía de Dios para quienes la buscan, y de su amoroso cuidado, incluso cuando quienes se alejan de Él le buscan. El versículo es una invitación a experimentar la paz, la alegría y el amor que provienen de conocer al Señor y confiar siempre en Él. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal.